A ver amigos, no sé si han visto, pero hoy Liberty Media ha propuesto un calendario nuevo para la Fórmula 1 de 2021 Un calendario que en principio parece ser 23 carreras y la verdad que no tengo ahora mismo más información Pero, ¿cómo vamos a solucionar este pequeño imprevisto? Porque es complicado ponerse a hablar de un calendario que solamente ha visto por encima un momento No pasa nada, porque tengo el amigo internet y la página motoresport.com en este caso Edición España, si no me equivoco Con Luke Smith que nos va a contar un poquito en qué consiste este calendario que es provisional Es provisional, ¿vale? De la Fórmula 1 para la temporada 2021 ¿Por qué 23 carreras? Porque 22 eran pocas y 24 ya eran demasiadas Viendo la situación global que tenemos ahora mismo y que no parece que vaya a cambiar muchísimo para el año que viene Se puedan celebrar tantísimas carreras Pero, con una buena preparación, quizá todo sea posible Vamos a leer primero un poquito el artículo y después vamos a la parte final con lo que es el calendario completo La Fórmula 1 espera contar con 23 carreras de la temporada 2021 Con dos tripletes, el estreno de Arabia Saudí y el GP de España a principios de mayo Hace unos cuantos directos, no sé si os acordáis que comentamos un poquito lo de Arabia Saudí, ¿vale? Que sería un circuito urbano en Jeddah Pero que están preparando una cosa súper megalómana Que nunca, que nunca llegará a ser real Pero es muy divertida de ver Si me acuerdo, haré clips de ese directo Y veré si lo puedo subir aquí al canal a Formula Fons Porque quedó bastante gracioso La F1 ha sido clara en su plan de contar con un calendario para la próxima temporada más cercana a la normalidad 23 carreras está muy lejos de la normalidad O sea, no Yo eso no lo considero normalidad Pero vale, ok Me he dado cuenta, por cierto, que no está puesta la música de fondo aquí Pero da igual, no pasa nada, luego la pongo yo En edición Calendario provisional para 2021 incluye 23 carreras Añadiendo un gran premio en Arabia Saudí Que insisto, es un gran premio urbano Que se haría en Jeddah Que no es el mismo que el de la Fórmula E Y que lo que he visto, si es así, es terriblemente feo Vale, pero eso ya sería para hablarlo en otro vídeo ¿Cómo ha podido saber que el calendario está previsto en la temporada de 2021? Comienza en Australia el 21 de marzo Vale, que este año sí que lleguen a Australia Pero en vez de liarla, corran No como este año, que sigue siendo un ridículo De los más graves que le recuerdan la Fórmula 1 en los últimos años Este año la intención es ir a Australia El año que viene, ir a Australia y correr Vale, no ir y decir ¡Ay! Estamos mal la cosa, vámonos Y después yo creo que vamos a ir ya directamente A mirar lo que es el calendario como tal Porque aquí también me cuentan Gran premio de Holanda en Zambor Que pasó una fecha en otoño La carrera debería abrir la temporada europea Vale, 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 vale Da igual Jefe de España volvería el 9 de mayo Esto es importante, esto es importante para nosotros Sobre todo Yo seguramente este año sí puedo iré Al gran premio de España el 9 de mayo Pero veremos cómo está la cosa en este país A esas alturas, ¿vale? Porque igual todavía no hay ni una gran cantidad de público que pueda entrar No lo sé, veremos Y me da un poquito de pereza Hacer colas enormes para entrar al circuito Porque haya muchos protocolos de seguridad para entrar No quiero tirarme dos horas Parado en la puerta de Momelo Para eso no voy O sea, ya te lo digo Así que bueno Veremos cómo está la cosa Vale, vamos a ir mirando ya lo que es el calendario Porque, porque, porque Porque sí Vale, nada más Bueno, hablamos también del jefe de Brasil Eh, se habla también del jefe de Brasil Que se trasladará a Rio de Janeiro en 2021 Aunque la carrera está actualmente bajo la presión de grupos ecologistas Ya sabéis que hay un follón montado bastante serio Porque, básicamente Han dicho el gobierno de Brasil No, no os preocupéis Que tiramos todos estos árboles Pero luego planteamos muchos más Y eso es mentira, ¿vale? Pero, pero bueno Veremos qué pasa al final En principio En Interlagos Técnicamente Según lo que os he estado diciendo Por desgracia No deberíamos volver a ver una carrera de Fórmula 1 Nunca más Ojalá que me equivoque Es lo que acabo de decir Pero tiene pinta de que no vamos a volver a ver una carrera más En Interlagos Y ahora sí, amigos Vamos con el calendario provisional De la F1 en 2021 A ver si me acuerdo de mover la cámara Porque cuando yo miro esta pantalla muy de cerca Me salgo Me salgo del cuadro Y mira que lo hice grande Tremendo error de cálculo 21 de marzo GP de Australia Albert Park 28 de marzo Una semana después GP de Bahrain Por ahora más o menos normal 11 de abril China Vale, Shanghai 25 de abril ¿Debutaríamos en Vietnam? Tenemos aquí bastante espacio Entre esta carrera Esta y esta Bien, es correcto Hay que descansar de vez en cuando Vale Ganas de ver Vietnam No muchas No hay muchísimas ganas de ver Vietnam No es que me quite el sueño de ver Vietnam Pero hombre Un circuito nuevo Aunque no parezca muy atractivo a primera vista La primera oportunidad hay que dársela La primera La oportunidad de decir Venga Sorpréndeme Sorpréndeme Ven aquí Ven aquí Vietnam Ven aquí Con la cara destapada Y sorpréndeme Yo te doy la oportunidad Estoy convencido que me vas a decepcionar Pero te doy la oportunidad GP de España Lo que decíamos 9 de mayo Después nos vamos a Mónaco Después a Azerbaiyán Volvería el gran primer a Azerbaiyán Estoy mirando sobre todo A ver si hay alguno que echemos de menos en especial Más allá del de Interlagos Que yo creo que vamos a echar de menos todos Canadá Monreal 13 de junio Francia por confirmar Austria por confirmar Y Gran Bretaña por confirmar Vale Ojito No por confirmar que se hagan No tengo dudas de que se van a hacer Sino que imagino que por confirmar fechas Vale O sea no No nos preocupemos Vale Bueno de hecho no estarían aquí Si hubiera duda de que se van a hacer Más allá de que puede que no todos estos circuitos se hagan Ya lo sabéis Esto es provisional No es definitivo Es provisional Y además la palabra provisional Cobra más sentido que nunca En la pandemia que estamos ahora mismo Así que Aaaaa No os lo toméis al pie de la letra Lo que estamos viendo ya aquí 1 de agosto GP de Hungría En un garorrin 29 de agosto Bélgica en Spa 5 de septiembre Italia en Monza Veis aquí ya por ejemplo Desaparecería el de El de Mugelo Todos los nuevos que hemos tenido este año Nada vale Era de esperar 12 de septiembre Debutaríamos en Holanda Que Tengo más ganas de ver que El de Vietnam Y mira que el de Vietnam Puede ser que dé incluso lugar A más adelantamientos que el de Holanda Pero me da igual vale Me da Me da muchísima preza Ver el de Vietnam Me parece muy feo Sin embargo Zambor es bonito Es bonito Y aunque no haya adelantamiento Creo que es de los que merece la pena Y después nos quedaría por confirmar Prácticamente toda recta final de la temporada Nos quedaría ahí Singapur Rusia Japón Estados Unidos México Brasil Y acabamos el mundial En una pequeña gira Que vamos a hacer por países Que los derechos humanos Pues más o menos los han escuchado Han escuchado hablar de ellos Pero tampoco se los toma muy en serio En GP de Arabia Saudí Y GP de Abu Dhabi Vale En Yeda Y en Jazzmarine Un pequeño tour Por el siglo XV No me gusta nada Esta zona final de campeonato No me gusta que estén estos países en el calendario Ya lo sabéis Pero bueno Es lo que hay En fin Con este final En este tour del siglo XV Como decíamos Pues acabaría lo que es La temporada provisional Provisional Vale Esto no es definitivo Es provisional Si fuera definitivo Este título sería El título del vídeo sería Calendario definitivo para 2021 Sin embargo Será calendario provisional Para 2021 Vale Así que Que echáis de menos Que echáis de menos Más allá de De que aquí no debería poner Río de Janeiro Y debería poner Interlagos Que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo Que más echáis de menos Algún gran premio este año A mí me gustaría volver a Portugal Obviamente Por ejemplo En lugar de Arabia Saudí Pues el circuito de Deportimao Pues es muy bonito de ver Tiene muchos altibajos Tiene muchas trazadas distintas Nos ha dado una buena carrera Y además Portugal es un país Que respeta los derechos humanos Pero bueno También es verdad Que acabo de decir antes Que a Vietrema hay que darle una oportunidad Vale Y Arabia Saudí No estoy diciendo lo mismo Vale Veremos A lo mejor luego el circuito de Lleda Está bien No lo sé No tengo muchas expectativas Así que Nada Esto sería El calendario provisional De la Fórmula 1 para el año 2021 Veremos cuántas carreras Hacen de verdad 23 me parecen muchas Pero si se consiguen celebrar todas Y los equipos No les supone un problema logístico brutal Pues al final ganamos todos ¿No? Así que ¿Sabéis cómo ganaríamos todos también? Suscribiéndoos A este canal ¿Vale? Seguramente que ahora en el chat Os recuerden que hay que suscribirse A este canal Porque Porque de la petanca No se puede vivir Gracias a todos Por verlo Gracias a los que estéis en directo Aguantando este modo vídeo Que activo de vez en cuando En los directos Y En Twitch Seguimos hablando Pero en Youtube Pues esto ya se para Y tendrás que esperar a mañana Que seguramente a lo mejor Hay otro vídeo O pasado mañana No preocuparse ¿Vale? 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 ¿Vale?